Música Vaya truenos gordos, no me dejan dormir. Ya lo sé Teddy, hay demasiado ruido para dormir. Ven Teddy, será mejor que vayamos con mamá. A lo mejor abajo hay menos ruido. Mamá, ¿puedo acostarme contigo? Sí, claro. Ven aquí cariño. ¿Estás asustada? Sí, y en mi habitación se oyen más los truenos. ¿Sigue aún lloviendo? Me voy a meter debajo de la manta, así quizás lo escuche menos. ¡Pues vaya día de perros hace hoy! Ha habido truenos toda la noche. Sí, y muy fuertes. ¿En serio? No me enteré de nada. Buenos días, Lena. Hola mamá. He dormido fatal por culpa de la tormenta. Y yo... Parecía como si la casa fuese a volar por los aires. Ana, vístete y luego al baño. Iré a la panadería a comprar algo para desayunar. Vale. Está chispeando. Pero con este viento no sirve de nada llevar un paraguas. Seguro que hasta se rompe. ¿Queréis tomar una leche calentita? Ah, sí. Mamá no tardará en volver. ¡Papo! El viento se está llevando nuestros muebles de jardín. ¡Y las macetas también! ¡Oh no! Parece que la tormenta no ha pasado todavía. ¿Cuándo va a volver mamá? Espero que no le pase nada malo. La panadería no está muy lejos. Volverá pronto. Venga, que la leche está lista. ¡Qué tiempo! ¡Oh no! ¡El cubo de basura! ¡Se está volando todo el papel! Menos mal que la panadería está cerca. ¡Uf! ¡Por fin! ¡Buenos días! ¡Buenos días, señora Hauser! ¡No hay nadie hoy! Nadie se atrevió a salir de casa. Sí, en la radio avisaron que era mejor quedarse en casa. Hay ráfagas de viento de hasta 140 kilómetros la hora. ¡Uy! Pues no lo sabía. Bueno, pues quiero una baguette, un croissant y una rosquilla. Muy bien. Son cinco euros, por favor. Gracias. Y vaya con sumo cuidado de camino a casa. Se está poniendo bastante feo. El periódico dice que hoy va a haber una tormenta bastante fuerte. Está oscureciéndose afuera. ¿Qué se está volando allí? ¡Es la colada! ¡Papá! La terraza está llena de ropa. ¡El tendedero! ¡Dios mío! Podría romper las ventanas. Será mejor que vaya a recogerlo. Cuidado, papá. No vaya a ser que algo te dé la cabeza. Sí, tendré cuidado. Y lo haré rápidamente. Voy a ponerlo aquí mismo. Voy a encender la radio. A ver qué dicen del tiempo. Hay alerta roja por mal tiempo. Se prevén ráfagas de viento de hasta 140 kilómetros la hora. Se aconseja no salir de casa, a no ser que sea estrictamente necesario. ¡Ay! ¿Y mamá está afuera con esta tormenta? Niñas, no os preocupéis. Mamá volverá pronto. Eso dijiste antes. Y todavía no ha vuelto. Parece que el viento está pegando fuerte en estos momentos. Será mejor que espere aquí. Ojalá pase pronto. ¡Ha volcado un abeto! ¡Dios mío! Menos mal que me quedé aquí. Vuelve a estar más claro. Creo que el viento está amainando. Me voy corriendo para casa. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mamá! Ya estoy aquí. Estábamos muy preocupados por ti. Afortunadamente no te ha pasado nada. Pero... ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Solo estoy empapada. Y algo confusa. ¿Qué hace este tendero aquí? Llegó volando. Un cubo de basura vino volando hacia mí. Y el viento se llevó todo el papel reciclado. Y cuando estaba en la panadería, cayó un árbol. Mamá, eso es muy peligroso. Tienes que escuchar la radio antes la próxima vez. Sí, tienes razón. ¿Diga? Hola, Sara. ¿Estáis bien por ahí? Sí, todo ok. ¿Y vosotros? Mi tendedero salió volando junto con toda mi ropa. Espero que no haya lastimado a nadie. No, puedes venir a recogerlo. Tu ropa y tu tendedero están en nuestra terraza. Por favor, dadle a Me Gusta. O suscríbete a nuestro canal. Hasta pronto. Adiós.